Al pie de la cruz estaba, afligida y dolorosa, la madre triste y llorosa, traspasado el corazón, sufriendo junto a su hijo el dolor de su pasión. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio Mes de Septiembre, Mes de María Dolorosa, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora de los Dolores. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial María, Virgen Santísima y Reina de los Mártires, acepta el sincero homenaje de mi amor infantil. Recibe mi pobre alma dentro de tu corazón, traspasado por tantas espadas. Tómala por compañera de tus dolores al pie de la cruz, donde Jesús murió para redimir al mundo. Contigo, Virgen de los Dolores, quiero sufrir gustosamente todas las pruebas, sufrimientos y aflicciones que Dios se complazca en mandarme. Los ofrezco en memoria de tus dolores. Haz que todos mis pensamientos y latidos del corazón sean un acto de compasión y amor por ti. Amén. Día octavo Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María Nuestra Señora María entregó la vida de su hijo, a quien amaba más que a su propia vida, San Antonino nos dice que los otros mártires sacrificaron su propia vida, mientras que la Virgen María padeció sacrificando la vida de su hijo, al que amaba más que a su propia vida. Así que no sólo padeció en el alma todo lo que su hijo padecía en cuerpo, sino que además causó mayor dolor a su corazón la vista de los sufrimientos de su hijo, que si ella los hubiera sufrido en sí misma. Que María sufrió en su corazón todos los ultrajes que hicieron a su Jesús, no hay quien lo dude. Todo el mundo sabe que las penas de los hijos lo son también de las madres cuando están ellas viéndolos padecer. San Agustín, considerando el tormento que padecía la madre de los macabeos, al ver a su hijo padecer el suplicio, dice, Ella, viéndolos padecer, sufría lo de todos, porque a todos los amaba, sufría en su alma lo que ellos en el cuerpo. Lo mismo sucedió a María. Los azotes, las espinas, los clavos y la cruz que afligieron la carne inocente de Jesús penetraron igualmente en el corazón de María para consumar su martirio. Escribe San Amadeo, Él padeció en la carne, ella en el corazón. De manera que, al decir de San Lorenzo Justiniano, el corazón de María fue como un espejo donde se reflejaban los dolores de su hijo. En él se veían los salivazos, los golpes, las llagas y todo lo que sufría Jesús. Y considera San Buenaventura que aquellas llagas que estaban desparramadas por todo el cuerpo de Jesús estaban unidas en el corazón de María. Tristísima y dolorosísima Virgen María, mi señora, que después de haber adorado y besado la corona y clavos de vuestro hijo, recibisteis en vuestros delicados, virginales brazos, su sacratísimo cuerpo. Mirad, señora dolorosísima, esas heridas que abrió la crueldad. Mirad esa sangre que cuajó el aire. Mirad ese cuerpo bellísimo que formó el Espíritu Santo, ya tan desfigurado a rigores. Rogadle, señora y madre mía, con vuestras lágrimas y compadeceos de mí, miserable pecador, para que arrepentido de haberos ocasionado tanto dolor y haber puesto así a vuestro hijo y mi Señor, se deshaga mi corazón en llanto y alcanzadme este favor que os pido, si ha de ser para mayor gloria de Dios y bien de mi alma. Ejemplo del día La iglesia celebra el 8 de septiembre la fiesta del nacimiento de Nuestra Señora. Recordemos unas frases de un famoso sermón pronunciado por un santo en la Edad Media. Dice así, Cuando nació María, el Sol de Justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, empezó ya a iluminar el mundo con sus primeros rayos, como cuando aparece la aurora en el oriente, empiezan a deslumbrarse los primeros rayos del Sol naciente. Al nacer María, quedó edificada la mansión para que viniera el Hijo de Dios a morar en el mundo. El nacimiento de María fue como la aparición de la nube celestial que traía a esta tierra estéril el rocío divino y vivificador que es Cristo. El día en que María nació, apareció en la tierra la escala misteriosa por la cual vino al mundo el Hijo de Dios. En este día llegó a la tierra la puerta por donde apareció en el mundo la salvación, la mesa donde es servido el pan del cielo, el altar de oro que contiene la víctima para pagar nuestros pecados, la mediadora ante el mediador, la que cambia en gozos nuestras tristezas y transforma nuestros gemidos en acciones de gracias, la que sirve de palacio al Rey de Reyes, la que hace de templo para que allí viva el Hijo de Dios en sus nueve primeros meses de estancia en nuestro planeta. Si cuando terminó de crear los seres del mundo vio Dios que todo era muy bueno, ¿qué habrá dicho cuando creó a la Santísima Virgen, su obra maestra, su hija predilecta? Por medio de ella venía Dios a restaurar las ruinas del mundo. Cuando aquel 8 de septiembre del siglo I, el Hijo de Dios vio sonreír en la cuna a la que tenía elegida por madre, debió sentir gran alegría y contento. El Espíritu Santo vio con gozo aparecer en la tierra a aquella por medio de la cual Él iba a convertir muchos desiertos de las almas en jardines de santidad. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. jaculatoria, oh madre santa, en mi vida a renacer cada herida de mi amado Salvador. Florecilla, por amor a María dolorosa, hoy al recordar la natividad de la Virgen, practicaré la amabilidad con todos. Oración final, Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como madre y modelo de cristiano, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores. Te pedimos que si es tu voluntad nos libres de ellos, pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu hijo e hijo de María, la Virgen dolorosa. Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de María Dolorosa, en el que como todos los días hemos compartido juntos en familia la oración, meditación y florecía del día. Recuerda que nos encontramos en el mes de septiembre, mes dedicado a Nuestra Señora de los Dolores, a la Palabra de Dios y a las familias. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton, familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Te invitamos cordialmente a participar el día de hoy de la celebración en honor a la Natividad de la Santísima Virgen María. Hoy celebraremos a la Santísima Niña María con el rezo del Santo Rosario a cargo de los niños, a partir de las cinco de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. El rezo del Santo Rosario a cargo de los niños, a partir de las cinco de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Nace un resplandor de la aurora que anuncia la aparición del Sol Cristo Jesús. Sin pecado nació Dios la escogió para ser Madre del Salvador en la nueva creación. Tú la elegida del Padre María te predestino para que fueras santo te glorifico María Ella recuperó la pureza con la que el hombre Dios lo creó ya la conocía Dios el alma de María fue lo más bello que Dios creó Dios lo creó y lo creó y lo creó